Lunes 5. Ayer fui a pasear por la ronda de Rivoli con Bottini y su padre. Al pasar por la calle Dora Grosa, vimos a Stardy, el que no permite que le distraigan en clase, parado, muy tieso, delante del escaparate de una librería, con los ojos fijos en un mapa. Sabe Dios desde cuándo estaría allí, porque estudiaba hasta en la calle, apenas si nos devolvió el saludo que le dirigimos. Bottini, como siempre, iba muy elegante, quizás demasiado. Llevaba botas de tafilete con pespuntes encarnados, un traje con bordaduras y borlitas de seda, un sombrero de castor blanco y reloj. Había que ver el postín que se daba el chico, pero esta vez iba a acabar mal su vanidad. Después de haber andado buen trecho por una calle, dejando muy atrás a su padre que andaba despacio, nos detuvimos en un banco de piedra, junto a un chico modestamente vestido que parecía cansado y estaba pensativo con la cabeza gacha. Un hombre, que debía ser su padre, paseaba bajo los árboles leyendo un periódico. Nos sentamos. Bottini se puso entre aquel chico y yo. De pronto se acordó de que iba muy majo y quiso que le admirara y envidiara a su vecino. Levantó un pie y me dijo, ¿te has fijado en mis botas de militar? Lo dijo, para llamar la atención del otro chico, pero este no miró. Entonces bajó el pie y me enseñó las borlitas de seda, diciéndome, mirando de reojo al desconocido, que no terminaban de gustarle y que prefería botones de plata. Pero el otro chico tampoco se fijó en las borlitas. Bottini se puso a hacer giros sobre la punta del dedo índice su precioso sombrero de castor blanco, mas el otro parecía que lo hiciese adrede y ni siquiera se dignó a dirigir una mirada al sombrero. Bottini empezaba a enfadarse. Sacó el reloj, lo abrió y me enseñó la maquinaria. Tampoco volvió esta vez la cabeza el vecino del banco. ¿Es de plata dorada? Le pregunté. No, hombre, me respondió. Es de oro. Pero no será todo de oro, le repuse. Tendrá también algo de plata. No, no, replicó. Y para obligar al otro chico a mirar, le puso el reloj delante de los ojos, diciéndole, oye tú, fíjate, ¿verdad que es de oro? El interpelado respondió secamente, no lo sé. Vaya, vaya, exclamó Bottini lleno de rabia. ¡Qué soberbia! Mientras decía esto, llegó su padre, que había oído su expresión. Miró fijamente al niño desconocido y dijo bruscamente a su hijo, cállate, e inclinándose a su oído añadió, es ciego. Bottini se puso de pie de un salto y miró la cara del muchacho. Tenía las pupilas apagadas, sin expresión, sin mirada. Bottini se quedó anonadado, sin palabra, con los ojos bajos. Después balbuceó, lo siento, no lo sabía. El chieguito, que todo lo había comprendido, dijo sonriendo bondadosa y melancólicamente, oh, no importa. Ciertamente Bottini es vanidoso, pero después de todo, no tiene mal corazón. Durante el resto del paseo, no se volvió a reír.